de los señalamientos. Seguimos en Sin Filtro, luego de los señalamientos, la ministra de Comunicaciones, Javier Ordóñez, pues se defendió, dijo que no tenía nada que ocultar, que no sabía que esto ocurría y que además, que cree que estos señalamientos son ataques para desestabilizar al gobierno de Jimmy Morales. Estas son las declaraciones. Esto es muy llamativo de esto. Como les digo, un proceso que viene desde 2008, sí, el señor presidente sabía que tenía un proceso administrativo desde el 2008 y que aceleraron de alguna manera para subir una inhabilitación a Guatecombras con algunas otras mentiras. Cuando me notifique, cuando me, en ese momento hacemos el ajuste de lo que está embargado y si hay falta, yo procedería a pagarlo. Es un procedimiento administrativo en proceso, valga la redundancia. Las declaraciones de la ministra Ordóñez, es un proceso administrativo, nada más. ¿Está Rosa Petra? A mí me gustaría ver el sondeo. El sondeo es, creo que está diciendo muchísimo, no lo que pensamos nosotros aquí, ni lo que... Es lo que siente la gente en redes sociales. Es como está la gente en redes sociales y no sé si podemos, pero si podemos prepararlo porque el sondeo tiene, mira la fuerza que agarró el sondeo y miremos la hora desde que se lanzó el sondeo. Y hay que decirlo, ¿verdad? Que aquí están muy activas también las, en el, es numeral SF, dudas, mi CV. Tenemos ya los datos preliminares del sondeo que mencionabas, Estuardo. Vemos que, bueno, un 19% opina que debe mantenerse Sherry Ordóñez en el cargo y un 81% dice que esto, pues, no es conveniente. Que no, que no. Querías conocer los datos preliminares. Al principio, por este punto. Y no es tanto a la, a la ministra todavía, sino aquí es al señor presidente Jimmy Morales. A usted, señor presidente. Ya me dijeron que no le dijera a vos, pero decirle usted, ¿verdad? En, en, en política hay una cuestión que se llama percepción. La percepción termina siendo la verdad. Y, y yo pedí el sondeo porque yo creo que el sondeo, independientemente de lo que digamos nosotros, si va captando cómo la ciudadanía siente, percibe la acción de la todavía ministra. Ahora, ella acusa de desestabilización política, ¿verdad? Yo creo que ese, ese, ese argumento hay que sacarlo, es el argumento más débil que, que se puede presentar ahí. Pero, aquí hay, de hecho los, los tuiteros están diciendo algo que es fundamental y es que una de las promesas de Jimmy Morales es, ni ladrones, ni corruptos. Y eso tiene que ver mucho con la percepción. Y yo creo que a los asesores, y platicamos con, con Filipe, más allá de, de los números, más allá de todo esto, a los asesores, es, tienen que salir a medir cuál es la percepción. Y esa percepción, cuidado, porque esa percepción se convierte en la verdad. Y si la percepción de la ciudadanía es esta, yo sí le, le recomiendo enormemente al presidente que no peleé batallas innecesarias. Esta es una batalla innecesaria. Hay batallas más grandes que vienen, que ya están ahorita en, en, en la palestra. Entonces, que se dedique a, que si hay una solución, sí, que va a arreglar su situación ella y que suba un viceministro o, o que tenga otro. Pero que salga rápido de esto. Regreso al caso LAM. El caso LAM, sí que no, sí que, 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 que sí que no me dijeron, que sí me dijeron, ¿verdad? Son desgastes innecesarios. Ese es mi punto. Y el desgaste innecesario, por eso pedí los números, para que viera cuál es el sentir y cuál es la percepción. Y con todo respeto, señor presidente, esa batalla, esta batalla es innecesaria y lo es, y está desgastando al equipo de manera también innecesaria. Es que veamos algo también, vean, ya discutimos el, el plano legal, y en el plano legal, como les digo, hay dos vacíos. El vacío de que la prohibición de la constitución no es clara en decir cuánto tiempo aplica la prohibición a un contratista. Pero, habiendo sido contratista, sí tiene una ventaja competitiva y comparativa. Sí, totalmente. Tiene información privilegiada. Tiene información privilegiada. Pero el punto al que voy a decir, vean, ¿puedes hacer esto en la bolsa de, en la bolsa de valores de Nueva York? No, 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 totalmente. No lo puedes hacer. Si yo he sido miembro de una junta directiva, no puedo ser un bróker. No puedo ser un bróker el siguiente día. Pero, entonces, vean, en la parte legal, porque esto me va a llevar a mi punto final. En la parte legal, digamos que hay dos áreas grises. El área gris de la temporalidad de la prohibición y el área gris de que ninguna norma obliga a un funcionario a presentar su RTU, estar solvente en materia fiscal. Pero en materia política y en materia de legitimidad moral, aquí vemos que sí hay una, un conflicto de interés, que es lo que hablaba Estuardo. Es decir, vean, es que alguien que ya fue contratista, que más, sobre todo, sobre todo la cartera que va a ir a administrar, digamos que se genera esa duda de si, estando ella en el mundo de los contratistas, no generó vínculos con otras empresas, cómo evitar que una vez ella llegue al puesto, favorezca a esas empresas vinculadas. Con el tema fiscal es también un asunto de la percepción de la persona. O sea, cómo le puedo encargar yo la administración de lo público cuando existe la duda de si la persona incumplió o no sus obligaciones fiscales y tributarias. Y entonces, esto más que nada es, como le dice Estuardo, un asunto de percepción. O sea, legalmente, yo creo que es la excusa tradicional decir, vean, hasta que no se le condena en el juicio de cuentas, no la tengo por qué echar, o hasta que no quede claro que la prohibición la aplica, no la cuesta. Pero eso te desgasta. Totalmente. Si usas ese argumento, te desgasta. Otra vez, ese es el argumento que usaba Otto Pérez Molina para defender a Juan Carlos Monzón. No hay ningún proceso abierto en su contra, no hay ninguna condena en su contra. Es decir, por eso les digo, vean, hay mucho marco jurídico y regulatorio en Guatemala que da lugar a interpretaciones, que hay zonas grises y hay zonas que no están desarrolladas. Entonces, hay espacios en donde hay que ir más allá de lo que dice el estricto senso legal. Y ese es el principio de la probidad. El principio de la probidad es hacer las cosas con espíritu de buena fe, con espíritu de decir, vean, tal vez la ley no me exige que mis funcionarios tengan que entregar su RTU actualizado, pero yo por buena fe le voy a exigir a mis funcionarios que si quieren ser ministros, todos tienen que estar solventes fiscalmente. O sea, es decir, aquí la crítica de este caso no es tanto si se cumplió o no se cumplió el estricto senso legal, sino que hay una duda sobre un posible conflicto de interés que en la percepción de un guatemalteco que ya está harto de esos abusos de la duda y de esos abusos donde los funcionarios corruptos se escudaban en es que la ley no me lo prohíbe. El abuso que anteriores gobiernos hicieron de ese argumento hoy tiene a una ciudadanía con bajísimo nivel de tolerancia respecto a estos casos grises. Claro. Y por eso ahí sí creo que Jimmy está empezando a vivir una batalla totalmente innecesaria, porque lo único que hace es desgastarlo ante una opinión pública que lo que quiere es una solvencia impoluta de parte de los que van a llegar. No queremos comenzar perdiendo. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos luego de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!